Abrimos el espacio de La Picada, la charla ahora con Hugo Mengacini que nos acompaña hoy en La Picada de los Viernes. Bueno, ¿cómo te ligas a esta zona? Digo, del club, del ferrocarril, ¿por qué tanta pasión? En realidad, el azar. El azar porque yo vengo de la ciudad de Nuevo de Julio, nordeste de la provincia de Buenos Aires, una ciudad tal vez de 40.000, 45.000 habitantes. Hay cerca de Bragado, Carlos Casares, Los Toldos, Punín, Bolívar. Y ya de chico, yo recuerdo que me quedaron en los oídos el silbato del tren. ¿Por qué? ¿Tú papasial? No, no, nada que ver. O sea, mis padres, mi mamá maestra en la escuela especial, en la escuela 501 de Nuevo de Julio. Y mi padre, mecánico, pero sí, siendo niño, estuvimos viviendo ahí a una cuadra y pico del barrio de la estación de Nuevo de Julio. Después pasamos al centro. En el año, mira lo que son las cosas, en el año 75, abrazo como simpatizante el club ferrocarril oeste. Aquí en Tandil vengo a estudiar ciencias económicas en un principio, en el año 1982. Residí en 19 o 20 lugares diferentes. Mirá vos. Ah, pero anduviste nómade. En varios lugares, ¿no? En la zona del estadio municipal. No, acá en Tandil. Acá de barrios. Acá en Tandil, algunos años en tres lugares diferentes en la zona del estadio municipal. ¿Por qué? ¿No te gustaba la casa o te echaba? Como estudiante es así, viví en pensiones. Claro. Yo conviví con más de 50 o 60 personas en pensiones, departamentos. Hice amigos increíbles. Y en el barrio de la estación en varios lugares, ¿eh? En varios lugares. Recuerdo Paz al 1500, un año, un año y pico. Un año frente a Santana y el hospital ahí en Casio Uriburu. Un año detrás de la inmobiliaria de Fernández en Colón al 1300. ¿Y eso por qué era? ¿Te gustaba cambiar de gente? Y la vida de estudiantes es bien. La necesidad de que vamos a cambiar. ¿Y te recibiste a todo esto? Sí, por supuesto. Ah, muy bien. Lo que pasa es que pasé a historia en el año 84. Eso significó un gran cambio en mi vida en todo sentido. En todo sentido, digamos, hacer lo que a uno le gusta. Y bueno... ¿Y cuándo te diste cuenta que tenías que hacer ese cambio? ¿Cuándo te diste cuenta que tenías que hacer ese cambio? En segundo año de la carrera de Ciencias Económicas. Romper con, digamos, algunas expectativas que había creado la familia. Yo vengo de la escuela secundaria. Bueno, en la época nuestra, estamos hablando... Yo vengo, hice la escuela secundaria en la época de la dictadura. Perito mercantil. Y que nos formaban supuestamente para ese lado, administración de empresas, contador público. Carreras clásicas. Bueno, sí. La familia pretendía que uno incursione por esos lados. Para algunos de esos lados. Esas carreras tradicionales. En el segundo año tomé la decisión de tomar el expediente desde... Fue de la fin del 83. El expediente de la Secretaría de Ciencias Económicas. Y me inscribí en Historia. Así que... Buenísimo. Me llevó bastante tiempo porque tenía que hacer actividades. O sea, hice muchísimas cosas. Desde trabajar en la discoteca. Ah, ¿qué hacías ahí en discoteca? No, dije yo que hice. Yo ya no, de julio. Y después otras actividades. También en la discoteca. Hasta trabajé en Calecita. Ahí en la avenida Alvear. Bueno, donde vos estás ahí pegado. Al lado. Sí. Vendedor ambulante. Había que resistir. Y había que resistir. Vendedor ambulante en Mar del Plata en algunos veranos. En otros veranos. ¿Qué vendías? En Rauch. En otro boliche. ¿Qué vendías? Y yo llegué a vender desde churros en la Bristol. Relleno. Que ahí nos sacaron mal. En Punta Magotes, pendientes. Y pareos que venían de España, de Barcelona. Andábamos caminando. Se iba a vender, bueno, bisutería en la Plaza Colón. También, bueno, esa era una época, éramos miles, 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 que podías montar un puesto en las veredas. Y eran estudiantes que en el verano se iban a laburar como para juntar un mango y después seguir. Sí, sí, después juntabas dinero y sobrevivías dos meses, tal vez. Claro. Bueno, hojotas en otro momento, remeras. Lo que viniera. Cosméticos. Sí, sí. ¿Eras buen vendedor? No, no, para nada. Claro, porque no combina mucho con el historiador. No, no, pero fue una época, incluso la hiperinflación, recuerdo, o sea, que fue difícil. Bueno, en ese momento, recuerdo, la universidad había que resistir y, bueno, también cobraba rifa. Tenía que salir porque, si bien mis padres, por supuesto, me ayudaban, había que resistir. Recuerdo alguna ayuda haber recibido desde la universidad en ese momento. Alguna beca. Sí, sí, sí. Hugo, y bueno, ¿cuándo te recibís? En el año 92 o 91. ¿Ya te quedaste en Tandil o te fuiste de fútbol? Yo soy tandilense. Y ahora sos... Por adopción. Ya está. Tandilense. Cuando voy a un lugar, extraño a Tandil. Mirá vos. Sí, sí. Mirá vos. Además, he tenido la posibilidad de conocer mucha gente por las diferentes actividades que desarrollé, las dos carreras y, bueno, vengo de un lugar como muy conservador, muy conservador y Tandil, digamos, y sobre todo la carrera de historia significó una explosión así, maravillosa. Hugo, ¿y el hecho de quedarte en la estación hizo que te encariñara? No, en realidad yo conviví en diferentes lugares, ¿no? En la estación, con compañías míos, estudiantes, y con las familias del año 97. O sea, ese trayecto que yo les dije en un inicio en el barrio de la estación de la ciudad de Nueva de Julio, hincha de Ferrocarril Oeste, desde el año 97 ahora tenemos una casa en Calle Alsina, en pleno barrio de la estación, y desde hace ya varios años socio de Ferrocarril Sud. Y estamos en esta movida, pero que se dio por casualidad. De hecho, he trabajado también en la industria metalúrgica, que es un tema aún pendiente, que hay que profundizar, los obreros metalúrgicos y otros proyectos que seguramente vamos a, muy pronto vamos a empezar a trabajar. Y cuando te recibís de historiador, ¿empezás a dar clases? ¿Para dónde rumbías la carrera? Sí, sí. Estuve como ayudante docente en la cátedra General 3, que viene a hacer historia europea, historia medieval, 10 años, en la Facultad de Ciencias Humanas. Bueno, simultáneamente fui profesor del Instituto de Historia, bueno, número 148, en la ciudad de Pehuajó, que fue una experiencia muy linda, cinco años y medio. Yo era graduado reciente y, sin embargo, los estudiantes pagaban, se organizaron una experiencia única. Se organizaron y pagaban el pasaje y me daban de comer, porque querían los programas de la universidad. Sí, los programas y la bibliografía. Cinco años y medio, hasta que cambió el plan de estudio, hubo una reforma educativa. Y bueno, desde el año 2003 que me dediqué a la escuela secundaria, así, de lleno, porque la escuela secundaria me permitió también desarrollar tareas y hacer esto que, en estos momentos, hago una historia, si se quiere, académica, pero también de difusión, que es muy difícil, pero por fuera de la academia. ¿Cómo se plantea un profesor de historia ante chicos adolescentes que a la mayoría no le interesa mucho la historia? ¿Cómo tratás de llegar a esos chicos para que les guste, para que se entusiasmen? ¿Ha cambiado la forma de dar la historia? ¿Vos cómo la planteás? Bueno, yo, bueno, ahora estoy jubilado, ¿no? Y llegué al último día como docente de aula, algo así como, me consideraba como un número cinco en la cancha, caminando el aula, hice lo que me gusta, y extraño eso, mi relación. ¿Con los jóvenes? Sí, con los jóvenes, pero también con los adultos, porque estuve mucho en bachillerato de adultos, y por supuesto tuve una excelente relación, despojado de esa escuela autoritaria del miedo que yo hice, sobre todo la escuela primaria, que fue tremenda, pero tampoco esta otra que por ahí a veces se promovía la especulación, sobre todo desde el 95 en adelante con la ley federal de educación, que por supuesto sabemos que vació de contenidos los primeros grados, viste, en la escuela primaria, viste, te acordás, el polimodal. Yo siempre intenté ir por el medio y, por supuesto, plantarse explicando la clase teórica y también la práctica, por supuesto, y aprendiendo de los alumnos. Pero sí se puede, desde ya que el cambio de la familia, los cambios sociales han repercutido en la institución y uno se tiene que ir acompañando, acomodando. Sin dejar de perder el rol. Sí, sí, pero yo terminé ahí como docente, bueno, de hecho hoy me invitan permanentemente de las distintas escuelas a hablar sobre el tema, bueno, del barrio, esto, o de la historia de Tandil, porque yo lo que hago es historia de Tandil, si bien estoy en el barrio de la estación y por ahí me especializo más en el movimiento obrero ferroviario, pero mi experiencia con los alumnos y alumnas fue bellísimo y es algo que extraño. Hugo, vamos a hablar en el próximo bloque del libro, del libro de Ferro, que es el autor del libro de los 100 años de Ferro, parte de, como él decía, de lo que él se ha especializado, todo el mundo ahí de la estación. Seguimos compartiendo la picada de los viernes, hoy con Hugo Mengassini, hombre del barrio de la estación, no es que solo se ocupe de eso, pero lo hemos circunscripto, pobre Hugo, a la estación. Ustedes tenían una pregunta, vi, que había quedado antes de ir al libro de Ferro. Al libro de Ferro, ya ni me acuerdo, porque hablamos tanto de... No, hablaban de la rivalidad, porque... Ah, de Ferro, ¿de dónde nace? Digo, todo esto a cuenta de que una vez me contrataron para hacer una animación en una cena y lo llamaron a mi marido, hincha, ferro, jugador de Santa Marina, para pedirle permiso si me dejaban ir a conducir, pero todo en un toro de camaradería. ¿De dónde nace esa rivalidad Ferro-Santa Marina? Sí, sí, la rivalidad nace porque, bueno, Santa Marina es anterior, desde diciembre de 1913 y justamente en el barrio de la estación, fijó sede en 1913, si bien pasó un tiempito por España, en su comienzo, España en el 800, después fijó sede en Colón al 1100. Santa Marina en Colón al 1100. En Colón al 1100. Donay comienza con su biblioteca. Es interesante porque yo he leído, porque me interesa construir la historia social, institucional y todo ese crecimiento del club, ¿no? ¿Cómo generaron ese imperio y llegar hasta la quiebra, no? Y las consecuencias de ello. Y he consultado el ECO, que está microfilmado, o sea, hay que hacer un trabajo de archivo muy importante y he detectado que la biblioteca nace ahí en el barrio de la estación con 40 ejemplares donado por los socios. Al poco tiempo, bueno, a los pocos meses cambia la denominación, se llamaba Club Atlético Independencia, no Fuerte Independencia, como se dice, sino Club Atlético Independencia, y cambió la denominación por, bueno, Club Atlético y Biblioteca Ramón Santa Marina. Esto para buscar apoyo de la familia del acaudalado estanciero fallecido en 1904, ¿no? Cosa que lo lograron parcialmente en un comienzo. Pero se van al centro, a la calle Maipú, a la calle Maipú, y esto genera que cuando se desplazan hacia la calle Maipú, tres vecinos del barrio de la estación, estamos hablando de Carlos Chamberlain, trabajador ferroviario, Domingo Nario, que era pariente de Hugo Nario, y Martín Bisbal, deciden quedarse en el barrio y esperar hasta 1919, que se reúnen en una casilla muy precaria ahí en el predio de la estación. Y Carlos Chamberlain plantea, ¿por qué no vamos a organizar y formar un equipo de fútbol, ya que Tres Arroyos, que tiene menos componente ferroviario, tiene un equipo, por qué no lo podemos tenerlo nosotros? Y un poco por haber sido como abandonados, ¿no? Sí, esa rivalidad, nace ferro a los pocos días, a los pocos días su biblioteca, o sea que antes de formar el equipo de fútbol, fundan una biblioteca popular, y esto genera algo así como el barrio versus el centro, y esto que es el club de los trabajadores versus el club de los conservadores, porque Ramón Santa María estuvo ligado a los conservadores, si bien hay que hacer un estudio, si también, yo no he logrado establecer si la mayoría de estos trabajadores ferroviarios que fundaron, que no llegaban a 30, eran socialistas, pero al parecer muchos de ellos sí. Hugo, o sea que si Santa María se quedaba ahí cerca de la estación, a lo mejor Ferro no nacía nunca. Claro. Posiblemente. Es contrapático, claro. Carlos Chamberlain, que es fundador del Club Ferro, propiciador de sus colores, primer capitán del equipo, también formó parte en la década de la 20 de la selección de Tandil, y llegó a ser árbitro, y hasta el año 69, 70, con un perfil muy bajo, desempeñó tareas en el club, en su comisión y en comisiones directivas, él lo plantea en el libro de Cincuentenario de Santa Marina, en el año 63, lo plantea, que decidí, yo decidí quedarme en el barrio, decidí quedarme en el barrio cuando se desplazaron hacia el centro. Mirá lo que dicen acá. Hugo, gran arquero, siempre salvándonos los resultados desde el arco, los amigos del barrio. Ya, sí. Exagerado. Recién nos contaba que era arquero, ahora ya en el senior. Sí, sí, hasta hace poco. Bueno, esa es una de las cosas que, bueno, desempeñé desde 9, 10 años hasta en mi ciudad, hasta unos partidos en primera división. ¿Ah, jugaste en primera? En el Club Libertad, sí. Cuando llegué a Tandir en el año 82, incluso viajaba para jugar en primera, dos o tres partidos, me dijeron, basta, ya, hasta acá llegamos. Bueno, pero llegaste. Porque iba sin entrenar, sin desastre. Y acá estoy en el grupo universitario en el 88 compartiendo el arco con un grande, con Cafaro, que fue un grande, un gran profesional. Hablamos del libro, porque increíblemente se pasa el tiempo y ya tenemos que ir cerrando. Ah, un libro con una tapa, contratapa. Que es un, a ver, es un carnet, los de Ferro ya lo saben, digamos, pero el libro simula ser un gran carnet. Un gran carnet de socio de Damas o la Taza, ¿está bien? De un gigante, de Damas o la Taza, trabajador ferroviario y gloria del fútbol en los años 20. La tapa y la contratapa es el carnet más grande, obviamente, de Damas o la Taza. Con fotos, con... ¿Cuánto te llevó a escribir este libro? Este es un acierto, el diseño, como el arte de tapa, es un acierto de Pony Levy, quien imaginó justamente esto. Un gran carnet. Sí, un gran diseño. Así que Pony Levy. Y bueno, esto empezó en la época de la escuela secundaria, cuando hacíamos trabajos de investigación con los chicos. Es más, diría desde el año 2003, cuando empecé desde cero a trabajar este tema, que es el Salón de la Confraternidad Ferroviaria, porque fue empezar de cero, reconstruir una historia, porque no sabíamos absolutamente nada, por qué Confraternidad, cuándo había sido fundado. Entonces, los testimonios empezaron ahí. Muchos de los testimonios recopilados, bueno, mucha gente ya no está con nosotros. Claro, mirá, en el 55 equipo femenino de básquetbol, impresionante. No sabía que había visto... Y fue un trabajo de tal vez dos o tres años, no sé. Pero con muchas fuentes, el club tiene todas las memorias de balance, o casi todas, y las actas al menos desde el año 26. Y cosa que, bueno, lamentablemente Santa Marina no lo tiene porque se le ha quemado y se le ha destruido, al parecer, intencionalmente todo en la época de la quiebra. Ah, eso te iba a decir, claro. Pero bueno, hemos consultado también los diarios de la época, los periódicos, actividades, tribuna, Leco, Nueva Era. Y sí, es un trabajo... Gran trabajo. Que intenta tener rigor y que quede para las próximas generaciones. Un libro de consulta, de hecho, se lo están adquiriendo los profesores. Qué maravilla. Sobre todo la primera parte y la tercera, destinada al público en general, ¿no? Pero también a días de turismo, carrera de turismo, carrera de historia. Hugo, te tenemos que agradecer. La verdad que se nos hizo recorta la charla. Y quedó tanto para charlar. Pero me quedé con esta historia de Ferro y cómo se unía a la historia de Santa Marina. Yo tampoco lo sabía. Claro, y de ahí la rivalidad. Sí. Qué barro. El barrio versus el centro. Los trabajadores versus sectores medios. Hugo, desde ya muchísimas gracias. Bueno, cerramos con un brindis. Sí, 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 un brindis. Cerramos con un brindis. Totalmente. Hugo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Por haber estado compartiendo la picada de los viernes. Hugo Mengasini.